Nos llamaron locos cuando hace 27 años propusimos crear una empresa dedicada a organizar eventos deportivos con un objetivo clave, darle un impulso al gol femenino. No fue nada fácil, pero con entrega, sacrificio y muchísimo esfuerzo, hemos llegado a organizar más de 1.200 torneos. Más de 50 torneos de Ladies European Tour y recientemente hemos alcanzado un sueño, organizar la primera Solheim Cup celebrada en España, el torneo de gol femenino más grande del mundo. Pero este es un camino que no hemos recorrido solos. Hemos visto crecer nuestro deporte en nuestro país y lo seguimos haciendo, siendo unos actores con un especial protagonismo en esta gran evolución. Aportando relevancia y sobre todo valor, tanto a los eventos como a los patrocinadores, que se traduce en rentabilidad para los inversores. Permitiendo estrechar los lazos, construyendo relaciones entre marcas y personas. Lo que nos ha llevado a ser la empresa líder en la organización de eventos relacionados con el gol femenino en España. Gracias a los que nos habéis acompañado en este recorrido. Os esperamos en el TIDEL 1 para seguir creciendo juntas.